A todo el mundo, bienvenidos al canal directo de Forbes, al Forbes Live. Mi nombre, tres minutos antes de las cinco, como habíamos prometido, pero para intentar adelantarnos un poco a la sincronización de todos los directos que se hagan a esta hora. Bueno, me llamo Andrés Rodríguez, soy el editor y director de Forbes España y también de la editorial Spain Media, en la que además de editar Forbes, editamos la revista Tapas. Y bueno, estamos en el Consejo del Español, hacemos un montón de cosas. Yo creo que nos seguís y nos conocéis en el mundo de los contenidos y el estilo de vida. Esta revista que estáis viendo aquí justo atrás, podéis conseguirla este mes impresa. Hemos hecho una acción que he ido contando en todos los últimos Forbes Live, donde las dos revistas comparten la misma portada. la idea de que esta revista es tu casa. Por primera vez en la historia de la editorial y por primera vez en la historia de Forbes, hemos hecho una acción así, convencidos de que una revista es una casa en la que viven los que la hacemos, pero sobre todo los lectores y la comunidad a la que se dirigen. Como os decía, estas ediciones en print, que son las del mes que corresponde al número de abril, la podéis conseguir en vuestros kioscos, esos héroes a los que tanto queremos, y si no la conseguís en el kiosco podéis escribir a Spain Media y os la haremos llegar, o bien si queréis leerla muy rápidamente de manera digital, la podéis conseguir en Spain Media.es o en Cineo este mes gratuitamente. Esta serie de conversaciones que se llaman Forbes Live, pues comenzaron hace dos semanas dentro de este Maren Magnum de directos en los que vive la red en este momento, y la nuestra, hacemos dos, hacemos una en Tapas y hacemos otra en Forbes, la nuestra, la de Forbes, en la que estamos ahora mismo, pretende conseguir una idea muy sencilla, que es darle voz a los empresarios, pertenezcan al sector que pertenezcan, y a través de los empresarios o de sus ejecutivos, explicar cómo ven la situación, cómo ven el mundo de la empresa, y cómo ven esas cosas que nos preocupan a todos. Cuando empecé a editar Forbes en España hace apenas ocho años, yo me construí la revista en mi cabeza, bajo algunos axiomas, uno de ellos fue que cualquier cosa que nos rodea se puede explicar desde el punto de vista de la economía, o mejor dicho, que no nos podemos explicar casi nada si no averiguamos cuáles son los motivos económicos que hay detrás. Esto parece bastante obvio, por ejemplo, en una pandemia como esta, donde al principio quedamos noqueados por un problema sanitario, y lo estamos todavía, pero ahora todo el mundo percibimos que también es un problema económico de magnitudes gigantescas. El otro concepto, bajo el cual se soporta Forbes y todos los contenidos que generamos alrededor, 24 horas 7, alrededor de esta marca, en cualquiera de los formatos que emitimos, en online, en print, en eventos presenciales, es que un empresario, para nosotros, es un héroe, porque es alguien que tiene un sueño y pelea por ese sueño e intenta llevar ese sueño a cabo, y si lo consigue, va a generar beneficio, va a generar beneficio social y va a generar puestos de trabajo. Si es un empresario responsable, como debe de serlo. Y si además lo consigue, pensará que el próximo sueño que tenga lo podrá conseguir. Y si se equivoca, cosa que nos sucede a todos los empresarios, nosotros lo somos en Spain Media, pues más le vale que corrija pronto. Durante estas últimas semanas, han pasado por esta conversación empresarios y ejecutivos de distintos perfiles, y tenemos muchos nombres que vendrán. Hoy, por ejemplo, hemos confirmado a Abel Matutes, en los próximos días, estamos cerrando fecha con Gabriel Escarrer, estará Álvaro Cebrián, dueño del Ganso, pero por esta conversación, que podéis encontrar en nuestra web, si no habéis tenido la posibilidad de acceder en el directo, pues ha pasado Íñigo Meirás, que fue elegido mejor consejero delegado por Forbes en el año 2016, y que hoy está al frente de Logista. Gracias a Logista, los medios de comunicación impresos llegan a los kioscos, o las medicinas, los medicamentos llegan a las farmacias, entre otros. Ha pasado Yame Miquel, el presidente y consejero delegado de Tendam, bajo cuya marca opera Corte Fiel, opera Springfield, opera Women's Secret, opera Pedro del Hierro, entre otros. Ha pasado Antonio Huertas, el presidente MAFRE, 32.000 empleados, el líder en los seguros en nuestro país, pero uno de los líderes mundiales en este sector. Ha pasado también Josep Santacreu, que fue el último en hablar con nosotros, consejero delegado, presidente y consejero delegado de TKV Salud. Y hoy tenemos entre nosotros a una persona de la que me gustaría explicar antes varias cosas. En primer lugar, que le considero mi amigo, así que si en la conversación notáis cierta afinidad, debéis disculpar la objetividad al que el periodista debe someterse, y también que es uno de los grandes ejecutivos en el mundo de la comunicación, no solo de este país, sino a nivel mundial, ha creado, y a mí me gusta que este tipo de piropos hacerlos cuando él me debe estar escuchando, pero no está cara a cara conmigo, ha creado una compañía multinacional que es un referente en el sector de la comunicación y las relaciones públicas, que se llama Lloriente y Cuenca. le queda infinidad de cosas por hacer y ya si fuera poco para demostrar mi admiración y mi cariño hacia José Antonio, pues diré que es una persona hiper discreta, que yo creo que es uno de los grandes valores de este trabajo, y además muy elegante, que eso es lo que peor llevo. Entonces voy a intentar conectar con José Antonio y prometo dedicar los próximos minutos a preguntarle y si puedo trasladarle algunas de las preguntas, acaban de saludarnos, por ejemplo, desde Sao Paulo, para hablar de comunicación y de negocios en estos tiempos tan, y de empresa en estos tiempos tan complicados. Voy a ver si consigo que José Antonio me responda. Al otro lado. Y estoy buscando aquí. Perdonadme si no voy. Ya estoy llamando a José Antonio. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Andrés. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por esas elogiosas y cariñosas palabras. Te lo agradezco mucho. Y te felicito también por el número ese especial que habéis hecho, que tienes detrás, te está escuchando antes y me parece una gran idea. Sí, bueno, pues estupendo. Enhorabuena por tu corbata de color esperanza. ¿Qué tal estáis? Lo primero, una pregunta personal. estamos bien, gracias. Hemos tenido nuestras incidencias en el entorno familiar y de amigos y de la compañía, pero las vamos superando con buen espíritu y con ánimo y con ganas confiados que esto va a salir bien. Muy bien. ¿Estás en Madrid? Estoy en Miami. Ah, por eso. Yo te lo pregunto porque siempre que te escribo o que nos escribimos o nos conectamos, a veces, y me imagino que los demás también, intuimos dónde estás por tu Instagram más que por la conversación. Entonces, te he preguntado por esto. Pues la primera pregunta es casi de actualidad. ¿Cómo se está viviendo esto en Miami? Pues en Miami se vive, creo que como en todos los sitios. O sea, hay mucha preocupación, mucha precaución y creo que los ciudadanos en general estamos tomando todas las precauciones que podemos y las autoridades todas las medidas que pueden. Esta está siendo una crisis muy complicada porque, primero, porque afecta a las personas. Estamos acostumbrados a trabajar en situaciones de crisis que afectan al sistema financiero, a la banca, a la construcción. Esta es una crisis que nos toca a todos, claro, en lo personal, pero que afecta y acecha también a nuestro entorno cercano, a nuestra familia, a nuestros amigos. Eso genera una incertidumbre enorme, una ansiedad grande y una preocupación que es muy de destacar. y nos mantiene confinados en muchos países, algunos afortunadamente empiezan a relajar esas medidas. Estamos encerrados en casa sin poder salir y sin poder hacer muchas de las cosas que nos gustaría. La principal de ellas, creo yo, pues compartir con nuestros seres queridos y con nuestros amigos. Así que es muy complicado. Pero luego pareciera que empezamos a poder con el virus y entonces se nos viene encima una crisis económica de proporciones pues grandes y alarmantes que creo que va a causar también mucho sufrimiento y mucha preocupación y mucho dolor en todo el mundo. Y entonces, en esos momentos, pues yo creo que lo que hay que hacer es tener espíritu, ánimo, solidaridad, sensación de equipo, de colectividad, ser conscientes de que cada uno en nuestra medida podemos hacer mucho por la causa común de todos. Así que yo creo que en eso estamos en Miami y en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos 16 oficinas repartidas por el mundo y creo que están todos en la misma clave aunque la vicisitud de la crisis sea más intensa en un sitio que en otro. En los 16 países en los que estáis ¿está cerrado todo? ¿Están en las mismas? Sí, o sea, cerrado todo es una expresión un poco que no se adapta bien a todas las circunstancias, ¿no? Pero nosotros ya desde, fíjate que tres o cuatro días antes de que se decretara el estado de alarma en España, nosotros ya pusimos a la compañía a teletrabajar en España y a los dos días lo hicimos en todo el mundo antes incluso de que los gobiernos lo ordenaran. Por una medida de precaución natural y normal pero también porque estábamos preparados tecnológicamente y habíamos hecho nuestros ensayos y nuestros desarrollos y nos permitían hacerlo con facilidad, ¿no? y suena fácil decirlo pero creo que no lo es, o sea, en cuestión de 24 horas poner a 600 personas a teletrabajar es un esfuerzo grande que no solo recae sobre la compañía que recae sobre cada una de las personas que tiene que trasladarse a su casa, buscar un lugar para trabajar y hacerlo a la vez que las demás personas que conviven en la casa hacen también su conexión y su vida, ¿no? Yo creo que ha sido un reto grande que hemos superado con muy buena nota en general en todo el mundo y que dice mucho de la capacidad que tenemos las personas para superar los momentos complicados, ¿no? Te voy a hacer una pregunta a lo mejor con un poco de picardía pero que yo creo que puede ser interesante charlar de esto. En una época de crisis tan tremenda, tan dramática, tan inesperada los calificativos se quedan pequeños. ¿Es un buen momento para una compañía como la tuya? Tomando el buen momento entre compañías. Bueno, parece que he vuelto al directo. Disculpad todos por el corte de la conexión. Tenemos que pensar que somos privilegiados y tenemos que ser conscientes de que tenemos que utilizar ese privilegio pues para el bien común y para que la sociedad funcione lo mejor posible. Al tener una visión global, no solo porque operáis en 16 países sino porque a veces estás en España, a veces estás en Miami, a veces sé que estás en Nueva York o estás viajando constantemente. ¿Cuál sería? Obviamente todos los mercados y todos los países no están reaccionando igual. ¿España está en el número uno de los que peor estamos? Bueno, yo diría que no. Yo diría que claramente la crisis al mundo en general nos ha pillado desprevenidos y que tristemente incluso aquellos que decían esto no es nada pues han tenido que comer sus palabras, algunos incluso ingresar en la UCI ¿no? Y creo que no, pero no es momento para hacer esa crítica. Yo creo que teniendo claro que creo que esto nos pilló desprevenidos y no preparados, creo que en general el mundo entero, las personas, los gobiernos, las empresas han hecho un esfuerzo enorme para superarlo y lo estamos consiguiendo superar, ¿no? Tengo una gran confianza en la ciencia, en los científicos, en los médicos, yo creo que vamos a tener claro vacunas, vamos a tener medicamentos, vamos a tener test, vamos a tener de todo, qué pena que no lo anticipáramos, pero lo vamos a tener y lo más importante que tenemos es una ciudadanía que es ejemplar ¿no? Y que en un momento tan complicado pues ha cumplido con las instrucciones y ha tenido que hacer lo que le tocaba hacer y unos servicios esenciales que a lo mejor no valorábamos como debíamos pero que han demostrado que son capaces de sacarnos a flote en situación muy complicada. Así que yo creo que cuando miro el mundo veo muchas vicisitudes, creo que los que ven esto lejos tristemente lo van a ver más cerca y creo que cuando pase es cuando tenemos que hacer un análisis a fondo de qué ha fallado y qué debemos mejorar y ahora lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro construir, trabajar en equipo y defendernos unos a otros porque la unión hace la fuerza y la división creo que es el peor de los males incluso peor que el coronavirus el COVID-19 este que tanto mal y tanto dolor está causando. Hay muchas voces en la sociedad diciendo que no seremos los mismos que esto es el comienzo de un nuevo mundo hay voces muy grandilocuentes al respecto y hay otras también pues no sé más pesimistas que dicen que nos olvidaremos rápido. No sé si tienes alguna sensación al respecto. Bueno, no sé, no soy futurologo pero yo creo que es que claro, lo que vamos a vivir no vamos a ser los mismos nos vamos a vivir lo mismo creo que eso se aplica a muchas fases del pasado también. Ciertamente esto nos va a cambiar y nos va a obligar a adoptar nuevos métodos algunos ya venían siendo explorados y utilizados utilizados todo el mundo digital que claramente estamos viendo en la crisis que ha jugado un papel fundamental y que lo va a jugar en el futuro pues esto no es un invento de la crisis del COVID-19 esto ya venía fraguándose y en comunicación que nos lo preguntan muchas veces y nos dicen cuáles son las claves de lo que hay que hacer y hablamos de transparencia de honestidad de responsabilidad de empatía con con los ciudadanos de propósito que las compañías tienen que volver al propósito y hacer realidad el propósito todos esos son conceptos que no son nuevos ya estaban inventados ya estaban en práctica probablemente los nuevos tiempos van a acentuar su uso y van a ser aún más van a ser aún más exigentes con la aplicación de todo eso pero claro yo creo que además el hombre y la humanidad si algo sabe hacer es evolucionar aprender y mejorar y creo que eso es lo que estamos haciendo solo que en este caso pues a base de sacrificio de dolor de sufrimiento y de la pérdida de mucha gente a la que queríamos mucho hay mucha gente preguntando cosas muy interesantes voy a incorporar algunas una de las es ¿cuánto hay de política en esta crisis? Bueno pues yo creo que nada pero pero tristemente el debate político especialmente en algunos países supera incluso al debate técnico sobre lo que hay que hacer a mí eso me parece me parece muy poco edificante y creo que la ciudadanía lo que espera en estos momentos no es política son soluciones quiere ver a sus responsables y a sus dirigentes trabajando en equipo olvidándose del color de la camiseta de su equipo de fútbol y trabajando por el interés general yo creo que en ese sentido la ciudadanía y bueno yo soy empresario directivo me considero parte del del gremio empresarial los empresarios han dado una lección como otros en su faceta de qué es ser un ciudadano en el mundo de hoy y de cómo contribuir cada uno con lo que puede para una situación que es muy complicada incluso a pesar de que la nuestra propia la vicisitud de cada empresa también lo es y creo que esa mirada en el interés general es la que tenemos que hacer y no veo que la política partidista tenga un juego y un rol en esta circunstancia a mí me da igual el color político de las ideas hoy en día hoy en día lo que cuentan es cuáles son cuáles son las buenas cuáles son las eficaces y ciertamente en el ejercicio de lo que hay que hacer nos vamos a equivocar pero pero nos va a ayudar más trabajar en equipo y unidos que desunidos y tratando de entorpecer y bloquear lo que unos u otros hacen o proponen supongo que tenemos muchas cosas en común y muchas diferencias con otros países pero por ejemplo en España yo soy empresario también yo creo que el empresario y hablo de una generalización desde luego está un poco criminalizado con la palabra ante comillas es decir que a veces parece el malo de la película esto no sucede en Estados Unidos o no se no la verdad que no yo creo que si tú utilizas la palabra criminalizado no sé no sé si tanto pero es verdad que que llama la atención ¿no? pues que que en nuestro país pues un señor done 70 millones de euros para comprar equipamiento médico y y y y haya gente que que tenga una idea crítica de ese de ese gesto ¿no? y yo creo que insisto o sea creo que que los empresarios y las empresas españolas han dado un ejemplo extraordinario de cuál es el papel de las empresas en la sociedad de hoy y cómo las organizaciones eficaces que están estructuradas y que tienen recursos pueden cumplir un papel esencial en en el abordaje de problemas que nos afectan a todos yo creo que si algo ha funcionado bien en esta crisis ha sido la sociedad civil y y el empresariado y los servicios los servicios básicos esenciales creo que todos ellos han dado un ejemplo extraordinario un compañero nuestro que se llama Sandro Pozzi conocido por los los lectores pregunta te pregunta ¿crees que esta crisis potenciará potenciar a los nacionalismos? bueno no lo sé creo que me sumo a las tesis de los que piensan que bueno que los nacionalismos ya venían potenciados por por sí mismos o sea esta crisis pues efectivamente los nacionalismos la intentarán utilizar a su favor y pero creo que y espero que no tengan mucho mucho éxito creo que si si hay un un ganador o algo que resaltar de esta crisis es la la capacidad que tenemos todos como sociedad sin divisiones de ser mejores y de ayudarnos unos a otros ¿qué sectores crees que saldrán reforzados de esta crisis? ¿es alguna bueno sectores empresariales te refieres claro bueno yo creo que claro todos vamos a resultar tocados ¿no? pero ciertamente yo veo sector salud bueno pues el sector salud ¿quién piensa que a la salud le va a ir regular o mal en el futuro ¿no? no sé ¿te refieres a la salud privada? no y a la pública a toda o sea todo lo que tenga que ver con la salud va a ser muy importante ¿no? creo que hay negocios menos afectados como todo lo que son las infraestructuras básicas alimentos luz telecomunicaciones por cierto todos ellos creo que nos han prestado un servicio extraordinario y nuestra etapa de confinamiento sinceramente no habría sido posible si no hubiéramos tenido acceso a la comida si no hubiéramos tenido acceso al entretenimiento a poder hablar con nuestras familias a poder teletrabajar a que la luz el gas etcétera siguieran y además las compañías no solo han prestado el servicio sino que lo han hecho en condiciones de solidaridad y de sensibilidad con todos aquellos que tienen problemas en estos momentos yo creo que esos sectores pues van a estar bien y claro el retail las tiendas el comercio los viajes el turismo España es un país del que su creación de riqueza depende en una parte muy importante del turismo pues es que eso creo que va a tardar un tiempo en recuperarse y la recuperación va a depender de todos o sea yo creo que ya vivimos una crisis económica de consecuencias muy intensas y muy duras y tenemos que ser gestores de la crisis pero gestores solidarios ser conscientes de que las medidas que tomamos a veces nos protegen a nosotros pero perjudican a otros entonces tenemos que ser generosos y probablemente cuando se pueda pues tenemos que salir a lo mejor más de lo que nos apetezca tenemos que consumir a lo mejor más de lo que nos apetecería y tenemos que ser conscientes de que eso genera una cadena que hace que se sostengan las economías de muchas personas que dependen de nosotros de nuestros pequeños gestos y de nuestras pequeñas actitudes te quería preguntar por dos instituciones o de una manera diferente o podemos agrupar la pregunta ¿qué tal lo ha comunicado la OMS? ¿qué tal ha hecho la comunicación desde tu punto de vista? y por otro lado ¿cómo va a salir la Unión Europea? es decir grandes instituciones en el caso de la OMS pues ahora mismo bajo el punto de mira de Trump buscando un culpable para explicarse lo que hizo al ciudadano medio y recortándole los fondos en el caso de la Unión Europea demostrando hasta hace apenas unos días desde el punto de vista de los países del sur al menos una falta de solidaridad tremenda bueno yo creo que lo he dicho antes no quiero juzgar la comunicación per se o sea yo creo que esta crisis nos ha pillado desprevenidos cuando algo te pilla desprevenido es muy difícil que las cosas salgan salgan bien yo creo que no teníamos previsto este escenario tristemente y a partir de ahí es muy difícil que salga bien yo aquí en mi en mi casa pues tengo un un servicio de detectores de humos de incendios alarmas se testan cada mes hay equipamiento para que llegue el agua a todos los pisos hay servicios de bomberos y a lo mejor toda esa instalación que hay en mi casa no la voy a usar nunca ojalá no la use nunca bueno pues eso no nos ha pasado en el caso de la epidemia y todo lo que viene a continuación obviamente no es para poner una nota muy alta dicho eso de nuevo creo que es que ahora mismo no es no toca esa reflexión es que tenemos todavía mucho que hacer para para torcerle el brazo al COVID-19 para prepararnos para para ahora hay países que entran en sus veranos pero hay otros que entran en sus inviernos tenemos que seguir trabajando duro para tener pronto la vacuna el medicamento los test yo creo que no queda un minuto para pensar si la OMS lo hizo bien o mal ya habrá tiempo para eso casi yo no tengo que hacer nada las preguntas de la gente son más interesantes que las que a mí se me ocurren una pregunta muy interesante la dependencia que tenemos con el turismo y el miedo que tenemos todos miedo a que no sabemos si recibiremos turismo internacional tendremos a Matutes y a Escarre en estas conferencias y les preguntaremos sobre esto el posible rebote de infecciones en el caso de que venga el turismo esto nos va a ayudar a nuestra industria a nuestro mercado a nuestro país a no ser tan dependientes de esta industria a replantearnos una industria que estaba más en el récord de millones de turistas que en la calidad y el ingreso neto por turista bueno pero yo creo que eso no es un debe del turismo o sea el turismo el sector turístico ha hecho muy buen trabajo y lo ha hecho muy bien y ha tenido mucho éxito y los demás pues tienen que pensar en hacer lo mismo yo creo que claro nuestros modos van a cambiar pero yo quiero pensar que en el mundo del futuro vamos a poder seguir viviendo y vamos a poder seguir viviendo bien estamos acostumbrados a vivir con muchas enfermedades tristemente a diario pues también se nos muere mucha gente de otras muchas cosas aquí el problema es el contagio incontrolado y creo que en el momento en que aprendamos a tener ciertas pautas y sobre todo a identificar rápido a los que tienen la enfermedad y la pueden transmitir y los podamos aislar creo que la vida va a poder ser más o menos como antes y los países que lo han controlado bien pues lo han demostrado y son como nuestro el espejo en el que nos tenemos que mirar yo creo que nosotros vamos a poder seguir viajando conociendo gente conociendo nuevas cosas disfrutando entornos desconocidos descubriendo pero tendremos que hacerlo con algunas precauciones y sobre todo teniendo detrás el respaldo de un sistema que es capaz de una vez que descubre un problema pues poder resolverlo rápida y eficazmente las empresas después de esto cuando bueno ya estáis trabajando con ellas pero cuando digamos nos veamos las caras y salgamos al exterior ¿crees que le van a dedicar más tiempo y más presupuesto a la comunicación? yo creo que sí yo creo que deberían y como como creo que son organizaciones inteligentes y resilientes y que aprenden creo que sí fíjate que el propósito de nuestra compañía nosotros hace tiempo que dijimos bueno ¿cuál debería ser nuestro propósito? tenemos una misión que es ayudar a los clientes a que cumplan sus objetivos de negocio de sus proyectos ¿no? pero dijimos tenemos que tener un propósito y el propósito tiene que ser más elevado ¿no? y buscamos uno que creo que nos pega y pega a muchas empresas de comunicación que se dedican a lo mismo que se dedica YIC ¿no? y es la comunicación es un elemento clave que ayuda a que la sociedad mejore si las personas se entienden mejor si a través de la comunicación las organizaciones consiguen comunicarse mejor con los ciudadanos si los ciudadanos entre sí mejoran su capacidad de influencia y comunicación haremos una sociedad mejor y eso es lo que estamos haciendo en el fondo ¿no? los gobiernos necesitan que los ciudadanos sigan sus directrices y para ello necesitan que la comunicación sea eficaz las empresas necesitan que sus empleados entiendan el momento que viven que se adapten a nuevos modos de trabajo a nuevas circunstancias y la comunicación es esencial hay que atraer clientes y atraerlos en un escenario distinto al de antes porque ya los clientes no vienen a mi tienda necesito que entren en mis activos digitales que prueben lo que yo quiero y eso requiere comunicación bueno y tantas y tantas cosas entonces yo creo que el futuro de la comunicación lo veo muy despejado y déjame que añada que gracias a eso creo que el mundo también va a ser mejor ¿no? o por lo menos tenemos que poner mucho empeño en que así sea no sé si tenéis muchos clientes pequeños pymes no lo sé pero bueno ojalá tengáis muchos pero consejos para las pymes que parecen el eslabón más débil de esta cadena o uno por lo menos desde el punto de vista empresarial bueno sí tenemos tenemos claro que tenemos clientes pequeños que tienen la ambición de ser muy grandes ¿no? yo creo que la receta es igual para todos oye hay que estar cerca de los clientes hay que adaptarse a las circunstancias nosotros en nuestra compañía decimos el cliente es el centro de lo que nosotros hacemos y hemos acuñado un término que llamamos cliente céntrico ¿no? o sea el cliente está en el centro de lo que nosotros hacemos el cliente no se tiene que adaptar a lo que nosotros hacemos y encontrar el camino para que nosotros podamos ayudarle nosotros tenemos que estar cerca de él y creo que las pymes tienen que hacer lo mismo ¿quiénes son mis clientes? ¿qué les preocupa hoy en día? ¿cómo les puedo ayudar con lo que yo hago en mi negocio? ¿cómo facilito que su llegada a mí sea efectiva eficaz y sea consistente con los tiempos que vivimos y cómo dejo a un lado aquellas cosas que no les sirven hoy y cómo me concentro en aquellas que les sirven yo creo que esa es la clave de una pyme y de una gran compañía no creo que en eso telefónica o o una o un restaurante que haga pizzas a domicilio tengan una gran diferencia ¿hay algún sector del mundo empresarial que te apeteciera en el que te apeteciera profundizar más? bueno ahora es una opinión muy personal ¿no? no es estratégica pero yo creo que ahora el mundo de la salud me parece súper atractivo creo que además es un sector muy regulado muy vigilado y creo que requiere de más apoyo creo que hay muchas iniciativas de investigación que tienen que ser alentadas apoyadas y que tienen que ser conocidas y creo que en general la ciudadanía tiene que ser más consciente de en qué están trabajando nuestros científicos para nosotros en qué queremos que trabajen y tenemos que conectar más esos dos mundos que teníamos muy separados y que hemos descubierto con esta historia del COVID que están íntimamente ligados la salud para mí la apunto como número uno sois una consultora o sois una compañía de comunicación no quiero empequeñecer el proyecto con mi con mi vocabulario pero poco ligada a la comunicación política o no o estoy equivocado o sea nosotros no hacemos comunicación electoral porque es un negocio que nos parece que no casa bien con el resto de las cosas que hacemos pero tenemos una parte de nuestro negocio que es muy importante dedicada a la conexión con el mundo de la política y de las decisiones políticas de las decisiones de las administraciones lo que decide la política afecta al mundo de los negocios y el mundo de los negocios tiene que hacer un trabajo ingente para que la política entienda la vicisitud de los negocios las repercusiones de las medidas que se toman los caminos que hay que abordar yo creo que hoy en día la política vive inmersa en o forma parte de las decisiones de las empresas de los ciudadanos unos y otros se afectan e interactúan y es imprescindible que haya ahí una conexión una comunicación un entendimiento al que nosotros prestamos una atención y en el que yo pienso que ayudamos de una manera muy significativa a nuestros clientes y también a las instituciones hay muchas o algunas de las preguntas que nos entran son muy políticas y muy directas no me importa bueno pues esta misma no las contesto y ya está venga pues esta última ¿qué le recomendarías a Sánchez respecto a Iglesias? no bueno yo no 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 claro claro sí sí pero claro es que no no es mi no es mi tema ni mi terreno ni ni quiero darle consejos al presidente Sánchez o sea sí les pido a todos los políticos que trabajen juntos que que piensen en el interés general y que y que nos ayuden a todos a construir pues una sociedad un país un mundo mejor y que en eso pues las ideologías o las camisetas de los partidos en este momento creo que son menos importantes que el interés general me encantaría ver a a nuestros políticos alrededor de una mesa trabajando juntos por nuestros intereses ¿qué relación directa tiene la reputación con con la cuenta de resultados de una compañía? bueno una reputación una una relación altísima ya el IE y distintos organismos a nivel internacional y Master McKinsey Boston yo creo que hay montones de estudios que que miden ya el valor de la reputación en la valoración de una compañía y antes se hablaba de la cuenta de resultados per se y cuánto vale una compañía pues vale en función de lo que gana y hoy en día ya vemos que eso no es así incluso cuando alguien ha puesto cifra y números habla de que el 70% el 80% del valor de una compañía corresponde a sus intangibles uno de ellos es la reputación el aprecio de sus clientes el aprecio de la marca y que solo el 20% corresponde a los activos tangibles que pueden ser pues la conciliación en bolsa el valor de sus inmuebles o sea que el 70% el 80% es un comprador lo discutiría bueno estoy entonces en modo vendedor en modo vendedor no no yo bueno no sé si es el tanto por ciento pero yo creo que que es muy obvio pero la segunda parte de la pregunta sería en estos tiempos de redes sociales donde donde las redes sociales son un patio de vecinos y bueno hay buenos vecinos y malos vecinos parece casi imposible tener una buena reputación y porque porque es un pim pam pum ¿no? bueno no no yo creo que tener una buena reputación lo que pasa es que tener una reputación cuesta trabajo esfuerzo y dedicación ¿no? pero claro que que se puede tener una buena reputación en tiempos de pim pam pum y además yo creo que las opiniones tienen que ser libres y deben seguir siéndolo ¿no? y tiene que haber un espacio para la crítica lo que pasa es que que la reputación va pesando ¿no? yo 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 creo que que la gente que lo hace bien pues destaca en en Estados Unidos ha habido un fenómeno ahora que es el del gobernador Cuomo que rápidamente en en un momento de crisis pues yo creo que ha tenido una actuación una manera de dirigirse a la ciudadanía una actitud y un y una puesta en escena extraordinaria y se ha convertido en en uno de los políticos con mejor reputación del país cuando no era muy conocido nosotros acabamos de de hacer un un informe en nuestro plataforma Ideas JIC sobre cómo lo hace el gobernador Cuomo que creo que es muy interesante y que está accesible a todo el mundo que lo quiera ver pero hay otros muchos análisis sobre su figura fíjate si si el debate en Estados Unidos es abierto y amplio y y un gobernador en un mes se ha convertido en una estrella muy muy apreciada por la ciudadanía está en la portada está en la portada de Rolling Stone esta semana o este mes nada menos nada menos sí oye por ir acabando y no hacer esto muy largo que nuestra conversación desde luego sería mucho más larga por el interés y por la amistad que tenemos alguien pregunta por un libro alguna recomendación que tengas cerca bueno mira son preguntas traicioneras pero no pero las tengo fáciles o sea mi socio Adolfo Corujo acaba de publicar uno estupendo que se llama Comusicación es una es una historia y análisis de las diferentes facetas de la comunicación vinculada a los grandes ídolos del rock creo que merece la pena leerlo otro muy reciente es de otra colega de Mar Galtés que ha hecho un libro estupendo sobre sobre las startups y sobre el espíritu emprendedor y bueno no sé se me ocurrirían más pero apunto esos dos y a mí me gusta mucho Hariri también y creo que es una lectura muy muy recomendable en estos tiempos de convulsión muy bien apuntados yo no conozco bueno los dos primeros los tenía en el radar porque te los había visto pero no los he leído no quería dejar de terminar o de hablar contigo con dos cuestiones una ¿cómo puede una empresa que ha hecho un ERTE mantener su reputación? no hace falta que la explique más pero quizá para los lectores pues que Inditex haya comunicado que no lo hace obviamente la diferencia y sin embargo hay empresas que se ven obligadas a hacerlo y parecen malas empresas bueno yo no sé discrepo de que parezcan malas ciertamente vamos a aceptar que si alguien no lo hace puede parecer mejor pero yo creo que claro que hay empresas que están obligadas a hacer un ERTE y no es nada no es nada para avergonzarse sobre todo si lo necesitan o sea si te cierran tu negocio y no puedes tener ingresos y el Estado pone a tu disposición una fórmula para que los trabajadores durante ese tiempo en el que el negocio está suspendido puedan mantener un cierto nivel de ingresos con cargo a los fondos públicos y que luego vuelvan a reincorporarse a la compañía pues lo veo una medida absolutamente normal ¿no? yo creo que eso no tiene no es para tomar medidas duras no es criticable yo creo que es un ejercicio de responsabilidad es como la economía que tenemos que hacer todos en nuestras casas o en nuestras familias renunciar a determinado tipo de gastos pues no es una medida responsable ¿no? y y las decisiones difíciles pues hay que tomarlas aunque sean difíciles o hay que tomarlas precisamente porque lo son ¿no? yo recomiendo también aquí lo hacía un oyente o un amigo el artículo de Harari en el Financial Times ya tiene aproximadamente un mes quizá dos o tres semanas en el que se pregunta cómo será el mundo después y da un punto de vista muy humanista yo creo que es fácil de encontrar en la red y por último por lo menos por mi parte eres una de tus grandes virtudes y vuestras en proyección dentro de tu liderazgo en la compañía es la creación de equipos ¿no? y eso lo sabemos todos los que hablamos con vuestros socios aunque yo no tenga una visión internacional de todos ellos ¿qué experiencia has tenido ahí? ¿cómo los construyes? ¿cómo contagias a los equipos? no todos los equipos los haces tú obviamente porque también los harán tus equipos bueno el equipo las personas empezando por yo creo que las personas son la clave de nuestro negocio ¿no? y los equipos es que hacen mejores a las personas ¿no? siempre decimos pues uno puede ser muy bueno otro también juntos son mejores y el secreto nuestro si puede haber alguno pues es reunir en la compañía gente con mucho talento pero hacerla que trabaje en equipo ¿no? una orquesta se compone de buenos músicos pero no solo se compone de buenos músicos y de una partitura y de ensayos y trabajo para que eso suene bien porque 15 músicos juntos pueden sonar horrible ¿no? entonces el trabajo en equipo es verdad forma parte del ADN de una compañía como GIC yo para para trabajar con personas hay que querer hay que disfrutar de ello y hay que saber yo hace no hace tanto tiempo conocí un empresario que me dijo me decía no entiendo tú lo que hacéis yo he dejado he vendido todos los negocios que tenía que dependían de personas y ahora solo invierto y tengo negocios en los que no dependo nada de personas bueno las personas a veces te pueden te pueden dar algún disgusto pero en mi experiencia te dan muchas más satisfacciones yo tengo la suerte pues de estar rodeado de un grupo de gente estupendo que comparte también esa visión y que por lo tanto hace más fácil la tarea de integrar de captar talento de hacer equipos y bueno yo no sabría hacerlo de otra manera me sale muy natural y creo que al equipo con el que trabajo también yo quería por terminar decir dos cosas una que no solo es así como José Antonio lo dice sino que también las digamos los nervios las ramificaciones de de JIC llegan también a la gente que ha trabajado allí y luego ha salido a trabajar a otras compañías de tal manera que una compañía no es solo quien trabaja y quien cobra esa nómina ese mes porque eso significa que también será una empresa un lugar donde otros en su futuro a lo mejor sin imaginarlo pues quieren acabar cerca de ese entorno eso es algo que se percibe desde fuera y ya para terminar quería explicarle a nuestro no sé cómo llamarlo sigo oyentes amigos espectadores no sé tenemos que usuarios decir seguidores 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 espectadores al final fans va a ser la palabra con menos letras bueno seguidores espectadores que para entender lo que pasa en este país y en alguno de los otros países donde operáis hay que seguiros de cerca porque es muy probable que estéis involucrados en muchas de las cosas que están sucediendo o bien desde detrás o bien mirándolo o bien ayudando o bien opinando y aunque muchas veces no estáis en lo que es el front de la actualidad porque precisamente vuestro trabajo es no estar ahí pues os seguiremos de cerca con admiración con respeto y ha sido un placer la conversación la corto porque los sabios del formato dicen que no debe durar mucho bueno así es así es no por mi interés así es bueno pues os esperamos por aquí saludos a Miami cuidaros mucho recuerdos para todos saludos a todos muchas gracias por contar conmigo un placer un abrazo para todos gracias Gracias.